A escasos días de terminar el acueducto que llevará agua potable a Villa Gorgona, en Candelaria siguen los sabotajes contra las obras. El secretario de gobierno del Valle se refirió a la vigilancia de la fuerza pública. Luego de que por cuarta vez un grupo de habitantes de Florida atacaran las obras que se adelantan en su municipio para darle agua potable a Candelaria y prendieran fuego a la tubería, el secretario de gobierno del departamento reconoció que la fuerza pública ya no está haciendo presencia en la zona. El problema es que no había una continuidad ni una presencia a las 24 horas y al principio pues todo funcionó bien, pero luego cuando se fueron ya calmando, como dice, los ánimos, pues quitaron el ejército y lo mismo el ESMAD y ahora tenemos que colocarlos para que puedan terminar ese pedacito de la obra que falta. El motivo, asegura el secretario, es por el tema de recursos, ya que el alcalde de Florida dice no tener dinero para mantener a los miembros del ejército. Hemos hablado con el alcalde Tulio de Florida y nos ha dicho que él no tiene ya los recursos para seguir sosteniendo, pues manteniendo una fuerza pública ahí, pero pues vamos a hablar con el alcalde de Candelaria para que él colabore y mancomunadamente saquemos adelante ese proyecto. Según el ingeniero de la obra, faltarían 80 metros de red para terminar, pero no continuarán hasta que se les brinde las condiciones de seguridad. La Covalle está pidiendo el refuerzo de la policía, del ESMAD o del ejército para poder continuar porque ya faltan, como dice, faltan 5 centavos para el peso. En un día me dice que terminan ellos de esas labores con una tubería de 18. Jorge Homero Giraldo hizo un llamado a la comunidad de Florida para que actúe de manera civilizada porque el presidente Santos exigió la judicialización de quienes ocasionan estos daños.